Hola, ¿qué tal? A todas mis chicas hermosas, espero que se encuentren súper bien en este hermoso día. Para las chicas que son nuevas y aún no me conocen, me presento, soy Aleja Mora, y les quiero dar la súper bienvenida a mi canal. Bueno, y como dice el título del video, hoy vamos a hablar sobre cómo montar un cronograma capilar con los productos Pantene. Me gusta mucho este tema de cómo montar cronogramas con productos comerciales, ya que muchos de ustedes algunas veces no encuentran fácil ciertas mascarillas que yo recomiendo aquí en el canal, así que poco a poco les puedo ir enseñando algunas mascarillas que pueden encontrar más fácil en el mercado. Hoy vamos a hablar sobre los tratamientos de Pantene. Recuerden que no estoy haciendo absolutamente nada de publicidad aquí, simplemente es un tema que quiero tocar. Y a mí personalmente me ha gustado mucho y me ha llamado la atención que últimamente están saliendo muchos tratamientos que tienen que ver con el cronograma capilar, es una tendencia hoy en día. Y si están es porque realmente han funcionado súper bien, así que es algo que poco a poco ha ido cogiendo mucha fama y son miles de mujeres que se benefician con esta técnica. Y bueno, en este canal nos hemos enfocado demasiado en esto y nos ha ido súper bien a todas. Bueno, antes de comenzar este video, quiero invitarlas a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificación y también les quiero dar una información que puede ser muy importante para ustedes. Entonces, tengo disponible para ustedes dos ebooks que les pueden servir muchísimo porque aquí les explico demasiado sobre el tema del cronograma capilar para las chicas que no han comprendido muy bien el tema. También ustedes saben que yo hablo muy general aquí en los videos, en todas mis redes, pero en especial este book que primeramente hice, lo hice con esa intención de que ustedes entendieran más a profundidad sobre el cronograma, aprendieran a conocer más las necesidades de su cabello y de acuerdo a eso poder montar su propio cronograma. Aquí está todo paso por paso, muy explicadito, demasiado completo. También incluye 30 recetas caseras que les va a servir demasiado, estoy segura, muchas de ellas no he revelado aquí en el canal. Y es una oportunidad para que las chicas nuevas que no saben por dónde empezar, pues sepan inmediatamente por dónde hacerlo y no se vayan a embolatar con tanta cosa que pueden encontrar en todas partes y no sepan por dónde iniciar. El segundo ebook que acabo de publicar, estoy súper feliz de haberlo hecho porque realmente aquellas que las quieran van a quedar encantadas. Les traigo más de 30 recetas caseras, donde incluyen champús caseros, todas las recetas que vienen en este ebook son para el crecimiento del cabello. Entonces la intención de este libro electrónico es que ustedes tengan ese cabello de Rapunzel que siempre han soñado. De verdad que sí o sí lo van a lograr si ustedes se ponen súper juiciosas y se ponen a la meta. Este libro les va a ayudar demasiado a hacer esa guía completa. Tiene también aceites caseros crece pelo, tiene tónicos caseros crece pelo, champús caseros crece pelo. También tiene edictos y exfoliantes que son súper importantes para poder hacer efectivo todo esto que vamos a hacer. También les hablo de la fase lunar que estoy enfocada en la fase creciente, que obviamente es para el crecimiento capilar, cómo saber cuándo hacerlo, cómo hacerlo, todo. Y también hablarles sobre la alimentación, cuáles son estos alimentos que son súper buenos y fundamentales para poder tener el cabello a plazo. Así que es súper recomendado que los puedan adquirir porque son súper completos. De verdad que muchas recetas, la mayoría que están ahí no las he publicado acá en el canal y son mis favoritas. También son las favoritas de las chicas de Brasil que los tienen como sus secretos para tener esa melena súper larga. Así que toda la información se las voy a dejar aquí en la cajita de descripción, mi WhatsApp, todo para que vayan y adquieran el libro. Y por la compra del segundo dibujo que acabo de publicar puedes llevar el primero gratis, así que aprovecha. Bueno, para que esto no se haga más largo vamos a iniciar y vamos a empezar hablando sobre la mascarilla de hidratación de Pantene. Bueno, algo que no se me puede escapar y les voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción son los videos recomendados que tienen que tener en cuenta para poder hacer este cronograma, como el test de porosidad y algunos recomendados que les va a servir. Así que antes de iniciar el cronograma, véanlo, ya que les va a servir un montón y son súper fundamentales estos tips para tenerlos en cuenta. Bueno, hace poco la marca Pantene se unió a este reto del cronograma capilar y sacó tres mascarillas que son súper necesarias para hacer un cronograma bien montado. Por supuesto tienen la etapa de hidratación, nutrición y reconstrucción. Así que vamos a empezar con la etapa de hidratación hablando sobre las propiedades que contiene, cuáles son los beneficios y cómo hacerlo de acuerdo a la necesidad de nuestro cabello. Esta mascarilla que les voy a mostrar aquí en la imagen les va a servir para hidratar, aportar brillo y mucho movimiento a su cabello. Es una mascarilla que es libre de sal, silicona, sulfatos, parabenos, que es algo muy importante para nosotros. Y por supuesto que en estos tiempos ha tomado mucha fuerza los productos que son veganos y esto nos hace sentir un poco más seguras a la hora de utilizar un producto. Tampoco contiene colorantes y los ingredientes que contiene esta mascarilla son el óleo de coco, la glicerina, la miel, provitaminas. Y todos estos ingredientes nos ayudan a aportar mucha fuerza al cabello, sobre todo para las chicas que lo tienen súper opaco, deshidratado. Les falta suavidad, movimiento, fuerza. Es súper buena esta mascarilla que la utilicen para complementar en sus cronogramas. Hay algo muy importante. Si ustedes quieren utilizar las mascarillas solamente, son súper buenas. Pueden hacerlo así, sobre todo para aquellas que no tienen tiempo de preparar mascarillas caseras. También lo que pueden hacer es complementar con otros ingredientes caseros. Ustedes ya van a utilizar estas mascarillas solamente para hacer ese cronograma, como les dije, pero si también lo quieren complementar, pueden utilizar un poco más de glicerina. Pueden agregarle aloe vera, papaya, fresa, melón, sandía y muchas frutas que sean ricas en agua para poder aportar más hidratación al cabello. La siguiente mascarilla que les enseño es la etapa de nutrición. Es una mascarilla que nos ayuda a renovar el cabello y también a sellar las puntas. Te ayuda a evitar el frizz, algo que la mayoría, subimos por esto, te aporta fuerza, potencia el brillo y desaparece las puntas abiertas en gran porcentaje. Esta mascarilla contiene óleo de almendras, óleo de jojoba, óleo de macadamia, como pueden ver son mantecas o aceites que son muy potentes para poder reparar las puntas. También es una mascarilla que es libre de sal, de óleos minerales. Sabemos que estos son súper malos para el cabello. Yo les recomiendo que siempre utilicen el óleo vegetal, son los más naturales, los más suaves e incluso excedernos en ellos no van a ser tan buenos para nuestro cabello. Así que siempre les he dicho y de hecho yo lo vine a aprender hace poco y es que por favor utilicen muy bajas cantidades de aceite en sus mascarillas. Por lo menos una cucharadita pequeña es suficiente. Si ustedes quieren potenciar esta mascarilla pueden utilizar el aguacate, el banano, la zanahoria, la mayonesa, entre otros para que pueda ayudarte a que sea más potente esa nutrición y te deje el cabello súper hermoso. Aquí tenemos la etapa de reconstrucción y es un tratamiento súper importante que no pueden pasar por alto ya que muchas personas solamente se enfocan en la etapa de hidratación y nutrición y olvidan la reconstrucción. Así sea para cabellos vírgenes o cabellos saludables es importante que por lo menos hagas una reconstrucción al mes. Esta mascarilla te ayuda a reparar, a proteger el cabello y también va a disminuir muchísimo el brillo. El cabello va a recibir la reposición de proteínas como la queratina con el fin de devolverle la estructura normal a la fibra del cabello. También es una mascarilla igual que las anteriores, hibre de sal, parabenos, óleos minerales, intuipatos y contiene óleo de argano, óleo de ricino. Una cantidad de proteínas que te ayudan a recuperar la fibra capilar y entre ellos la provitamina B5 que es el activo principal de todos los productos del Pantelio. Es un tratamiento que te ayuda a recuperar la elasticidad, la fuerza, la resistencia, más que todo para aquellas chicas que se han sometido a tantos procesos químicos y les ha dejado el cabello chicloso, que se revienta fácil, frágil, débil, en fin. La etapa de reconstrucción viene siendo como esa cereza del pastel. Así que estas son las tres etapas súper importantes para el cronograma. Ya saben que Campene también les tiene una solución. Les voy a dejar aquí abajita en la caída de descripción la página de donde yo saqué toda esta información para que ustedes puedan organizar su cronograma con los productos de Campene. Ellos tienen ahí su tabla del cabello para que lo sigan paso a paso. Y esta es una manera en la que ustedes pueden hacer un cronograma fácil, rápido. Algunas chicas de verdad que no tienen tiempo de hacer cronogramas, de empezar a hacer mascarillas, les da pereza, en fin, muchas cosas. Si ustedes quieren que yo les hable e investigue un poco sobre otro producto que tengan mente y diga, Aleja, necesito una reseña de este producto, por favor, hazlo. Si siempre he querido saber sobre él, déjenme saberlo aquí abajito en los comentarios para yo investigar un poco más, también probar el producto y poder hablarles sobre eso. Entonces, mis chicas, espero que les haya gustado este video. Les envío un beso enorme y un fuerte abrazo. Bye. Bye. Bye.